A moverte sobre... ¡Aguanta, aguanta! Estaba en punto de querer y llorar por no poder ser cerca de los ojos que me han salido al arte Así la obra de arte, con mi pecho y tu belleza A ver, que se les va a pasar a la silla de la luz y me va a hacer el cambio de zapatillas ¡Aguanta, aguanta! ¡Fuerte! Así que se les va a dar la presencia y el aplauso para el señor Jesús Rafael Se va a hacer el cambio de zapatillas a que usted y ella, como todos los que quieran ¡Yo me puedo continuar! ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo! ¡Ay, guapo!